Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a otra emisión más de este, su queridísimo podcast de El Blog del Divino, que se emite a través del canal de YouTube, que va a mi título personal, no tanto en la denominación DivinoRTV, pero bueno, ya de alguna u otra manera, los que son asidos a esta emisión, pues ya sabrán. Uy, sí, tengo un chingo, ¿no? O sea, no han de pasar ni de 50 visualizaciones, yo creo que ni de 10, pero bueno, ya. Ya, 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 de todas formas me quiero dar ciertos ánimos. La cuestión con respecto a este tema, a mencionarles el día de hoy, va muy ligado a lo que anteriormente grabé sobre entrevistas laborales, de la cual creo que di todo un rollote del mundo laboral, menos precisamente de los detalles que te realizan en la entrevista, como tu análisis foda, o cuáles son sus objetivos a futuro, o cuando te hacen las pruebas enfermizas de casi 2, 3 horas de conocimientos, y en los psicométricos de, ¿usted qué haría? Y que generalmente son los que muchas veces te terminan jodiendo, ¿no? Porque en mi caso, pues lo intenté en los bancos, y por ser demasiado honesto, pues eso no les parece, ya que quieren gente rata un poco en los bancos. A ver si esto no me condena, pero, pues yo muchas veces vi personas que no eran precisamente lo más honestas en mi escuela, y terminaron de cajeros bancarios, y de puestos en la banca. Cosa que, por ejemplo, uno por exceso de honestidad, que si dicen las cosas como son, que si soy honesto, de si una gente me da a cambio de más, pues se lo devuelvo, y cosas por el estilo, pues ya eso no les agrado, pero bueno, ya, pasando un poco de ese detalle, este paréntesis, paréntesis, perdón, esto no es con corte y edición, entonces, pues ya así, si se emitió, se emitió, y pues bueno, la cuestión es de que, pues si no les pareció a ellos, pues ya se lo perdieron, ¿no? Aquí la cuestión es de que de la labor que yo estoy a punto de comentar, es lo de ser capacitador, asistente electoral, o supervisor electoral del, en este caso, INE. Yo participé en la votación del 2012, cuando precisamente no era INE, sino IFE, Instituto Federal Electoral. No como ahorita que es INE, Instituto Nacional Electoral. Todavía no, a la fecha en la que yo grabé esto, todavía no se realizaban las elecciones del 7 de junio, pero si de alguna u otra manera, vislumbro, y de seguro, pues se confirmará, de que va a ser un desmadre esto de la casilla única, porque realmente era precisamente lo que batallaba mucho las elecciones concurrentes, es decir, tanto las locales como las federales, y por eso es que cada organismo de alguna u otra manera ponía su mesa de casilla, ¿no? Es decir, tú votabas en la federal, y tú votabas en la local, pues para que se pudiera tener un registro de votos más rápido. No sé cómo va a ser en esta ocasión, yo sigo insistiendo que va a ser un pinche desmadre, pero pues sigan, sigan solapando al maldito loco mesiánico con aires de locura, y lastre de la sociedad y de la izquierda mexicana, porque si algo ha minado mucho a la izquierda, y que me perdonen sus zombies, es precisamente el peje. Gracias a las idioteses de este cuate, muchas pendejadas han sucedido, y pues bueno, el güey se mantiene, y pues ya de alguna u otra manera, sin trabajar o sin realmente hacer algo productivo, pues gana muchísimo más que muchos de nosotros, pero, pues bueno, o sea, tampoco es de que yo defienda al PRI, o a los demás partidos, pero estamos de acuerdo que mucho de la arditud de este cuate, de que pierde elecciones, y pues ya es casi casi, gracias a sola para este güey, muchas modificaciones se han hecho al respecto. Precisamente mucho de mi experiencia, cuando fui, este, capacitador asistente electoral, es de que pues, si no niego, había muchos compañeros ligados a a varios partidos, entre ellos el PRI, el propio PRD, incluso en el PAN, o sea, había muchos compañeros que era obvio que estaban trabajando para partidos, ya sea repartiendo propaganda, o ya sea de alguna u otra manera, era, pues sí, realizando acciones a favor del voto por cierto candidato, obvio, pues sí está, o candidata, obvio eso está muy mal, yo sí es lo que condené mucho, pero pues obvio, o sea, si uno lo comenta, y casi muchos están dentro de ese sistema de corrupción, pues bueno, qué puede hacer uno realmente al respecto, sí lo comenté, pero pues obvio no tuvo la repercusión que yo hubiera querido, y pues, dudo que la tenga, porque pues, mucho del problema precisamente de la sociedad mexicana, es de que puede venir el PAN, puede venir el PRD, puede venir el partido que sea en el poder, y precisamente si la sociedad es transa, busca hacer las cosas con el mínimo esfuerzo, y no está bien preparada, pues vamos a seguir en la misma mediocridad de siempre, es un decir, no se me frustren, no se me agüiten, pero pues es la verdad, no, digo, amo a México, sé que hay un chingo de personas que valen la pena, que sí me da orgullo decir que qué bueno que eso se gesta en México, pero lamentablemente creo que sí son, o somos, los menos, y pues bueno, yo creo que de capacitador asistente, no es una mala chamba en la cuestión de por lo que terminas realmente haciendo, pues no se te paga tan mal, puedes de alguna u otra manera, dependiendo de tu zona, pues sí, tener un buen ritmo de trabajo, que incluso pues se te acomode para precisamente trabajar en otra cosa, si aquí en el en el INE o en su respectivo, bueno en su momento, en su respectivo organismo electoral local, estatal, pues sí, sí se prestaba, no, de que realmente, pues tú dabas la información, y pues ya la gente estaba pues ya en su línea de si quería o no participar en la elección, mucho de lo que me funcionó es de no te vengo a rogar, o sea, mira, si tú participas, pues va a estar chido, porque pues, aparte de que pues te dan una poca lana, o sea, realmente sí es poca, pero pues de alguna u otra forma, pues no, no es de gratis estar ahí de funcionario de casilla, aparte pues tú ya también de alguna u otra manera, pues te enteras realmente de cómo está el pedo de las elecciones, y sabemos que por más que hacen sus teorías de la conspiración, o sea, no mamen, o sea, mucho del pedo del llenado, es precisamente porque la gente es bien huevona, y no sabe redactar textos, casi casi todo es intuitivo, y lamentablemente, pues sí está muy mal diseñada la cuestión de que, pues el presidente sí se lleva la chinga de andar velando y organizando todo, y pues de tener que llevar la, pues todo, las boletas al, a la delegación del IFE más cercana, ¿no? Si es un pedo, cosa que por ejemplo también es un desmadre para el secretario, porque pues sí, si bien yo me quejo mucho, porque sí fue lo que pasó mucho en mi experiencia, cuando ya me tocó no ser precisamente funcionario, sino capacitador, de que les estoy diciendo, aprovechen los tiempos libres para ir llenando todas las, los mentados papeles, obvio no me hicieron caso, y pues bueno, casi terminamos, pues ya de malas, a las 10, ¿no? De la noche, cuando pues realmente, pues yo creo que si la gente se aplicara, terminas en menos de dos horas, y a la, y a la goma, ¿no? Vámonos. Pero pues así la gente, y sí, y sí me tocó una comunidad precisamente no muy ilustrada, con todo respeto, no digo el nombre, porque pues ahí sí me pueden crucificar, ¿no? Entonces, pues sí, tampoco se trata de eso, pero, pues sí, es mucho del problema, incluso si tuve una compañera de la escuela de, ah, me dueles México, pinche fraude, y qué maldita forma de llenar las boletas, y es un momento, o sea, esa tipa y varios se jactarán de títulos de maestría, de títulos de licenciatura, pero realmente, ponles a llenar una acta del IFE, y no van a saber dar una, y si según esta gente es ilustrada, pues imagínense del promedio de la población, que generalmente, pues no pasa de la prepa, entonces, si es un detalle donde, pues, hay que saber ponderar, o sea, yo no estuve de acuerdo con el resultado, obvio no me gustó quién ganó, y quién nos está mandando ahorita desde los pinos, pero bueno, o sea, yo creo que, al final de cuentas, pues, si se trata de ser parejos, y lo comenté en su momento, si aplicamos la ley electoral a rajatabla, pues casi más de la mitad de la población se hubiera ido a la cárcel, porque, pues, tanto compraron votos, como se dejaron comprar los votos, como muchos hicieron, este, falsear la declaración de gastos de campaña, y pues, si somos parejos, todos los partidos, y varias personas, saldrían embarradas, ¿no? Entonces, pues, si es como lo dije, pues, hay que ser congruentes, o sea, si todos jugaron sucio, pues, ni modo, se tienen que aguantar, sigo insistiendo, mi gallo, o bueno, gaya, para ese entonces, pues, era Josefina, realmente, para mí era la mejor opción de las que había, bueno, de las con posibilidad de ganar, porque, realmente, Quadri, si estaba mucho mejor preparado, pero, pues, sabemos que hizo el trabajo sucio por Nueva Alianza, ¿no? Y, pues, yo creo que un escenario que se hubiera ayudado en ese entonces, era no poner al PG, sino a Marcelo Ebrard, y júrenlo que muchos, con tendencia al PAN, hubieran votado por Marcelo, con tal de que el PRI no regresara, pero, pues, sigan adorando a su mesías tropical, y, realmente, ese cuate criticará mucho al PRI, pero, realmente, está apoyando mucho al PRI, boicoteó, precisamente, una alianza PAN-PRD, aquí en el Estado de México, y sigue boicoteando mucho de los avances democráticos de este país. Entonces, pues, bueno, creo que ya me desvié mucho, y, pues, sí, la cuestión con la experiencia de ser capacitador, asistentes, de que sí te permite manejar muy bien tus tiempos, yo creo que, pues, mientras no estés así, pues, con la necesidad, sino decirle a la gente, o sea, ¿sabes qué? Quieres o no, y se acabó, yo quiero contar con gente que realmente le interese, y eso me ayudó mucho, porque, precisamente, creo que la gente que laboró conmigo como funcionario de casilla, estaba realmente interesada, yo no tuve que usar ciudadanos de la fila, y, pues, bien o mal salieron las cosas, ¿no? Obvio, sí me enojé en su momento, pero, porque soy un maldito perfeccionista cabrón, pero afortunadamente, creo que ya, dadas las circunstancias, pues, sí se la rifaron mis presidentes, ya si me llegan a escuchar, pues, disculpen por la felicitación tardía, pero, pues, sí, pues, es que también hay que analizar el contexto, y creo que a veces, bajándose un poco los corajes, pues, sí hay que reconocer que, sí me realizaron una buena labor, una labor titánica, y, pues, aquí, pues, les mando un agradecimiento por realmente haber sacado a flote esta elección, ¿no? Igual a los demás funcionarios, unos se hicieron huelles, otros no tanto, pero, pues, ya, la neta, pues, sí se agradece, porque realmente, pues, nadie quiere estar sacrificando un domingo, estando ahí más de 12 horas, muchas veces, pues, para andar contando los votos, y luego con la frustración de que, pues, te pueden, o sea, los funcionarios de partido ganan más que tú, y por hacer menos chamba, ¿no? Porque casi el más jodido le dan como de a 500, y a otros les dan hasta de 2,000, 3,000 pesos por pararse ese día. Entonces, pues, les digo, o sea, yo creo que sí es un detalle, igual con el supervisor, pues, el desmadre es de que ganará más, pero luego sí tiene el handicap o el desmadre de tener que ir precisamente a juntar todos nuestros reportes de los capacitadores, y tiene que ir precisamente a la sede del IFE, a la sede distrital, entonces, pues, si tu ciudad no es muy grande, pues, es obvio que si vives en un pueblo, tienes que ir a la ciudad más grande del distrito electoral federal, y pues, a veces implica hasta 3, 4 horas de camino, dadas nuestras chingonas comunicaciones, ¿no? Y sí, les digo, por una parte, yo creo que sí es una buena fuente de empleo, yo creo que si tienen la oportunidad de precisamente poder postular para ser capacitador o supervisor electoral, y no tienen otro trabajo, o están en busca de uno, sí les puede servir, les va a ayudar a saber cómo está realmente el pedo de las elecciones, ya sin mesianismos tropicales, ya sin teorías de la conspiración, puedes ver que hay mucho cochinero, pero creo que también hay muchas cosas que sí se pueden rescatar, y que realmente, si mucho tenemos de mala fama, es precisamente por gente que ni sabe cómo está el pedo, o que obvio quiere atender a sus propios intereses. Entonces, pues sí, ya es todo lo que podría mencionar así, sustancialmente sobre esta experiencia de ser capacitador, a mí me tocó en el 2012, ya no lo quise aplicar en este 2015, bueno, si es que subo este podcast en el 2015, y pues bueno, ya es todo, entonces pues no me queda más que despedirme, porque no me gusta excederme de los 15 minutos, pero creo que esta vez me inspiré, entonces concluyo esto, diciendo que ahí nos olemos, nos escuchamos en la próxima, au revoir.